pues muy buena gente vamos a tratar hoy el tema de los troles o lo que antes se llamaba los abusones gente pues que se mete en los canales no de gente a poner insultos a decirle que su trabajo no vale pues este tipo de gente que no sé cómo llamarla no sé gilipollas tal vez puede ser no pero un poco menos puede ser que soplapollas no 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 algo no sé me deciles tal vez podría ser no algo más al completa y absolutamente imbéciles redomados sin vida social y muchas gracias no hay de que majo pues eso gente lo que estamos diciendo esta gente no son gente que se aburre o que realmente cree que sus palabras pueden cambiar la forma de pensar de la gente no se mete en canales normalmente suele ser en canales o de muy poca gente o de mucha gente para que para intentar pues lo que es tocar un poco las narices vale si se meten en canales de gente grande pues es básicamente por hacer daño hacer daño por hacer daño para esta gente no piensa con la cabeza directamente escribe lo primero que se le pone en las manos teclea no teclea un poquito y bueno pues lo pone ahí de aquella manera y a correr y luego pues desaparecen y hasta y tenemos muchos ejemplos muchos ejemplos y ya muchos habréis visto sobre todo muy importante el vídeo de un streamer vale vamos a tratarlo como ya aunque ya ha pasado tiempo vale que es el vídeo de red full vale el vídeo de red full que lo habréis visto todos y si no pues os lo dejo aquí a continuación vale en el que varios trolls varios abusones varios graciosillos se metieron en el canal de esta persona a decirle a insultarle a faltar al respeto decir que su trabajo no era bueno que no sabía más que hacer esto que aquello que lo otro y empezaron a decirle por favor mátate please kill kill yourself que le están diciendo para los que no habéis visto el vídeo pues él reaccionó muy mal a la esta persona era depresiva tenía depresión la única manera que tenía de escaparse de ese mundo de depresión era a través de los streams y esta gente pues esa ilusión que tenía se la jodió así que os dejo el vídeo a continuación y vais a ver cómo le afectó también esta frente porque de feo y i just want you to know i'm serious i want you to know that i'm really affected so look look at me ok like me picas está como habéis visto estaba muy afectado le dolía muchísimo vale que se hubieran metido pues con él de esa manera solo por por divertirse no por meterse y esta persona acabó suicidando se acabó quitándose la vida pero no ha sido el único varios streamers se han quitado la vida algunos porque no llegaba a tener un canal que acabará de despegar pero mucho sobre todo por la presión que la comunidad ejercía sobre todo muchos por los trolls que entraron a decirle que su trabajo no era bueno que eres un banco que es muy malo quítate de aquí eso al final la presión hace vale eso serían los casos más extremos más que los trolls o los abusones vale llevaron al extremo o al punto final no a ese streamer a un streamer solo por reírse no por por echarse una raíz a donde me meto en el canal y escribo aquí como que fuera subnormal y a ver qué pasa y vamos a echarnos unas risas el problema es que tú no sabes cómo esa persona que está al otro lado está en tu pantalla estremeando un juego explicándote un tutorial para conseguir un arma en un juego o simplemente in real life que es un chateando con sus seguidores no en twitch pues no sabes cómo va a reaccionar no sabes cómo está esa persona en ese momento si está pasando una mala época lo que sea qué pasa que a estas personas a estos subnormales les importa poco porque ellos creen que es simplemente una receta simplemente pues para ver si el tío se pone a llorar o el tío se va o las chicas porque ahora la comunidad también tiene un gran potencial femenino muchísimas 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 streamers que trabajan duro y se curran mucho los directos los vídeos y demás vale también también esta gente a estos animales también se van a meter con ellos y ya no sólo por el hecho de que estén estimando sino por el hecho de ser de ser mujeres no es otra parte horrible de esta comunidad el hecho de que una persona por ser de un género ya sea hombre o mujer no se pueda dedicar a eso de hecho hay chicos que juegan a juegos que son para chicas a los que bueno pues insultos como homosexual marica gay etc etc no estas personas que entran en directos a meterse con ellos simplemente porque están jugando a un juego que debería ser para chicas vale y a las chicas después tres cuartos de lo mismo chicas que juegan a warzone o que juegan a battlefield o que juegan yo que sé a juegos que en realidad deberían ser para hombres vale y los juegos son para que los juegue la gente sin diferencia de género los juegos son para que los juegue la gente los juegan niños de 10 años los puede jugar cualquiera vale o sea tenemos que tener eso en cuenta ya explicado esto pues estos trolls se meten en los canales de estas mujeres o en los vídeos que suben en youtube o en otras redes sociales a decir pues cosas como por favor entender que lo que voy a decir ahora son las reacciones que ellos hacen no cosas que yo digo vale esta gente dice cosas como vete a fregar tu sitio está en la cocina mujer tenías que ser no sabes jugar por hecho su mujer etcétera etcétera y esta gente lo hace solo al igual que se meten en otros canales a insultar o faltar o a decirle al que está jugando que no tiene ni idea de cómo se juega vale lo hacen solo por por divertirse o por la gracia porque odian o porque esa persona o esa ese chico esa chica les molesta vale el problema cuál es que últimamente ya es una práctica muy común vale gente como mis andy loki sargento charly y son etcétera etcétera yo incluso hemos tenido gente de este tipo que se mete en tu canal y te dice eres muy manco o no tienes ni puta idea de jugar o ponte a trabajar porque no tienes ni idea de lo que es el trabajo etcétera etcétera pues este tipo de gente igual no tiene ni idea de lo que es para estas personas curarse un stream curarse horas y horas y horas de comprar un overlay comprar unas transiciones montarlo todo hacer publicidad porque tienes que hacer publicidad tienes que darte a conocer un canal que no se da a conocer realmente no acaba creciendo y esta gente ha sacrificado mucho para estar ahí todo el mundo cree que es sentarte en una silla y jugar a videojuegos y hasta implica que tienes que echar después horas de edición horas de escoger qué vídeo vas a poner qué partes vas a quitar etcétera etcétera hay mucha gente que ya no puede y no tiene ese tiempo y necesita un editor pero volviendo al tema que nos atañe esta gente ya se mete en todos los canales se meten los canales que les da la gana hace lo que les da la gana y se creen y se creen que estando a través de la red vale están protegidos y pueden utilizar esta violencia verbal no de forma gratuita de la manera que nadie nadie va va a venir a decirle y se equivocan porque en algunos sitios el acoso cibernético a través de las redes está tipificado como delito vale entonces hay que tener mucho cuidado vale y hay que y también hay que saber hay que saber por parte de nosotros los streamers vale que hay en algunos sitios la ley nos ampara y estos acosos continuados se pueden denunciar vale se pueden denunciar y ese usuario que se llama macho man 32 25 que está oculto bajo una ip y que normalmente suele ser un tío que está en su casa y se meten los stream sólo para vacilar porque se acaba de fumar unos porros con sus colegas o porque es un matón un abusón los grupos de delitos telemáticos de las policías europeas le pueden seguir el rastro y pueden llegar a su domicilio a citarle por un delito de acoso cibernético madre entonces hay que tener eso muy en cuenta a la hora de defendernos sobre todo la comunidad stream vale entonces yo os diría desde aquí que si tenéis a alguien que os acosa diariamente que lo pongáis en conocimiento las autoridades no vamos a hablar de esta gente que entra de pascuas a ramos a decir una chorrada no juegas bien eres un banco yo juego mejor yo tengo un kd de 4.5 no sé que igual no ha tocado el juego en su propia vida y no sabe ni por dónde sale la bala o dónde tiene que construir o cómo recoger recursos vale pero da igual el tío viene y te lo dice y lo suelta y se queda más ancho que pancho porque se cree que así se hace el gracioso o que así te vas a poner a llorar empleo string y la comunidad ha salido ya muy reforzada de todos estos baches y esperemos que no tengamos que ver más casos como el de red full en el que unos estúpidos han entrado sólo para conseguir que esta persona se acabe quitando la vida y después seguramente han leído la noticia en algún lado y han escondido la cabeza debajo de la tierra tan profundamente que no han vuelto a salir en mucho tiempo pero dentro de poco volverán a salir y volver a atacar a otra persona así que la gente os quería tratar este tema sobre todo teniendo en cuenta que el día 5 de noviembre fue el día mundial de el acoso cionético no que es top haters creó una campaña vale y lanzó la campaña que iba a estar activa a lo largo del mes de noviembre para evitar este tipo de acciones así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado dejarme vuestro like compartir y suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en otro vídeo dale caña